El escritor es el autor de todo lo que sucede en su obra. Los personajes, el conflicto, los escenarios y las atmósferas, cada acción y cada diálogo. Pero, ¿y si te dijera que el escritor también crea a su lector? Puede sonar raro, pero verás que tiene mucha lógica. Soy Natalia Martínez, estás en Madera de Escritor y empezamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo el escritor crea a su lector? Todos sabemos que la relación con el lector preocupa siempre al escritor. ¿Cómo persuadirle para que elija mi obra? ¿Cómo lograr que vuelva página tras página? ¿Cómo atraparle y mantener su interés? ¿Cómo conseguir que capte todos los matices del tema y el conflicto? ¿Cómo recibirá y completará el texto? ¿Lo tal como yo imaginaba? Esa preocupación es perfectamente normal. Pero recordar que tú también creas a tu lector puede ayudarte a quitar presión de encima de tus hombros, a darte mayor flexibilidad a la hora de crear, sin sentir que tienes que obedecer los dictados de un lector tirano, y a afrontar la escritura con una mayor libertad. En su ensayo La búsqueda de interlocutor, Carmen Martín Gaite se refiere a esa creación del lector por parte del autor. Martín Gaite alude primero a la narración oral, que precisamente no se puede dar si no existe la figura del oyente. Para evitar esa adversidad, el escritor debe inventar ese interlocutor que no ha aparecido y, de hecho, inventar con las palabras que dice y, del mismo golpe, los oídos que tendrán que oírlas. Para la escritora, esa creación simultánea del texto y su lector es el prodigio más serio que el autor lleva a cabo cuando se pone a escribir. El lector es, por tanto, una presencia exterior al texto, pero que surge de manera paralela a éste. Al elegir el tema, los personajes, la trama e incluso, tal vez especialmente el lenguaje, el escritor se dirige a este tipo de lector, pero no a aquel. Se dirige al lector que gusta de este tipo de temas, este tipo de personajes, este tipo de trama y de lenguaje, y deja fuera al lector al que esos temas, personajes, trama y lenguaje no le agradan o le dejan indiferente. Así crea el escritor a su lector. Entonces, parece claro que desde el primer momento el autor se dirige a su lector. Pero eso puede implicar cierto peligro si el que crea el autor es el lector equivocado. A fin de cuentas, como apunta Constantino Bértolo al comentar el ensayo de Carmen Martín Gaite en su libro ¿Quiénes somos?, la estatura del interlocutor interviene en la estatura del texto. Si escribes para un lector espantadizo que a la mínima ocasión va a abandonar tu libro para correr a sumergirse en su feed de Instagram, el cual considera mucho más ameno y gratificante, tu obra estará a la altura de ese lector, porque te creerás en la obligación de prescindir de ciertos recursos o usar ciertos otros para asegurarte de que capturas su atención y lo mantienes con la mirada fija en la página. Eludirás ciertos argumentos, pues te parecerá que no le van a resultar atractivos. Prescindirás de las descripciones, que tanto pueden aportar a una obra, porque ese tipo de lector las encuentra aburridas. Achatarás los momentos de reflexión y resolución, porque no contienen la suficiente acción. Buscarás la sorpresa a toda costa y el final inesperado. En resumen, coartarás tu obra para que coincida con el gusto de un lector que, en realidad, parece serlo solo de nombre, ya que en apariencia los libros y la lectura le interesan muy poco y siempre está dispuesto a abandonar una obra sin la más mínima vacilación. Entonces, puesto que el escritor crea al lector, puesto que eres tú como autor el que decides quién y cómo será, ¿por qué no crear un lector más amable, más benévolo, más respetuoso contigo y con tu obra? En definitiva, un lector de mayor altura. Carmen Martín Gaite señala que se escribe y siempre se ha escrito al encuentro de un oyente utópico. Me refiero al momento en el que el escritor elige deliberadamente coger la pluma, que es el único momento que importa. En ese momento de romper a escribir que, por mucho que se haya desatendido, es el que cuenta, lo que en cambio no cuenta para nada es el público real que un día va a leer lo que quede dicho. Piensa demasiado en un lector real. Y, guiado por ideas brotadas de no se sabe qué es noto lugar, considera que ese lector real no tiene a priori ningún interés en su obra y que, cuando abre el libro y lee la primera línea, debe aprovechar para agarrarlo fuerte del cuello y ya no aflojar la presa hasta el último párrafo. Ese lector real resulta un lector voluble y un poco infantil al que hay que engañar con añagazas y mantenerlo contento para evitar que siga su verdadero impulso, que es abandonar el libro en cuanto tiene ocasión. Más que un lector, parece un rehén. Alguien obligado por el escritor a hacer algo, leer, que en realidad no quiere hacer. Alguien tentado de continuo por actividades mucho más placenteras que la lectura. Series, películas, redes sociales, terrazas de bar… ¿De verdad quieres escribir para alguien así? ¿Puede ser ese tu lector utópico? Tal vez ha llegado el momento de redefinir al lector y dejar de considerarlo un ser con muy poco interés en el libro que tiene entre manos y deseoso de abandonarlo para dedicarse a otras cosas más atractivas. Igual que tú no puedes vivir sin escribir, hay quienes no pueden, no podemos vivir sin leer. Escribe para ellos. Esos lectores no esperan un gancho en la primera página ni acción ni sorpresas continuas. Saben valorar el efecto de una descripción o de un largo pasaje narrativo porque son lectores solventes que comprenden todo lo que el uso de diversos recursos aporta a la narración. Esos lectores confían en el autor y en su oficio y le dan margen para que desarrolle su historia con tranquilidad y lo seduzca página a página. Sobra decir, pero tal vez es necesario apuntarlo, que ese lector espera de ti una buena obra. A pesar de la confianza que te entrega, es, precisamente, un lector muy exigente y desea que tú hagas alarte de toda tu pericia narrativa. No creas que este es un lector complaciente solo porque no espera que cada página traiga un punto de giro. Entonces, piensa en qué cualidades podría tener tu lector utópico. Imagínalo como un lector amable y entregado en lugar de como lo que en realidad parece ser a todas luces un no lector. Y después, con ese lector amable y entregado en mente, ese lector que goza de la paciencia y atención suficientes para seguir tu obra sin estar predispuesto a abandonarla a cada vuelta de página, escribe para él. Escribe solo para tu lector utópico. John Steinbeck recomendaba, es muy normal que cuando escribes para que te publique en cualquier libro te pongas rígido, como cuando te van a hacer una fotografía. La manera más sencilla de superar esa rigidez es escribir para alguien, al menos eso es lo que hago yo. Así, lo que escribes pasa a ser como una carta dirigida a una persona, y cuando eliminas el vago terror de dirigirte al vasto y anónimo público descubres que eso te da una sensación de libertad y desaparece la vergüenza. Confío en que este episodio te invite a reflexionar sobre quién puede ser de verdad tu lector y sobre sus atributos. Y que de esa reflexión surja para ti un mayor sentimiento de libertad a la hora de escribir y crear, sin tener que sentirte esclavo de los gustos de un lector huráñamente esquivo. Los buenos lectores no son así. Y seguro que tú deseas escribir para buenos lectores. Y así, hemos llegado al final del episodio, pero como siempre me encantará que compartas el fruto de tus reflexiones y de tus experiencias aquí debajo, en los comentarios. De ellas aprendemos todos, yo la primera. También me gustaría que, si no lo has hecho ya, te unas ahora a la newsletter de Sinjania. Todas las semanas nos encargaremos de enviarte nuevos artículos interesantísimos sobre escritura a tu bandeja de correo. Busca el enlace para hacerlo por aquí debajo. Quedamos de nuevo dentro de 15 días para hablar del escritor en su torre de marfil. Ya sabes, esa visión del escritor como el creador alejado del mundo, recluido en un espacio y un tiempo propios. ¿Cuánto hay de verdad en esa imagen para el escritor del siglo XXI? Te lo cuento en el siguiente episodio de Madera de Escritor. Suscríbete ahora mismo y no te lo pierdas. Hasta entonces, un abrazo.